Rápido para continuar con ustedes este día Esa no, esa no porque se va a alojar Marina por favor Vamos a bailar para todos los de el grupo de Whatsapp de mi canal El Ardilla Ahí pueden subir música, videos, pornográficos no Por un sonidero por favor Con el Ardilla TV y su club ahí en el Whatsapp Vamos a bailar en la casa del jabonero El que no cae, resbala Para Vianney Manson Vianney Malbombón Mickey Mouse Alante, pa'lante, pa'lante, no sigas más Pero pequeño que no cae, se resbala Alante, no sigas más Oye nena Oye mira, la zanja está llena de Cuando está lloviendo cualquiera resbala y cae Cuando está lloviendo para mi niña Leti y su pequeña Cintia Las de mi cabrón de los chocos, chocos, chocosote Gente Ba'lante, pa'lante, pa'lante-! No sigas más, si no chocos o co Monterna La gana de la rompera radio en Ohio, oye mira, la Unión Americana está llena de agua, cuando está lloviendo cualquiera resbala y cae, cuando está lloviendo cualquiera resbala y cae, que viene a la trompeta. Cualquiera resbala y cae, ay, pero cuando el saludo chiné, cualquiera resbala y cae, para llorar los comeros, una buena para más, a mi ser de Chico López, pero mira, solerito, solerito, vamos a gozar, cualquiera resbala y cae. ¡Suéltalo, Lino! ¡Suéltalo, Lino! Este piano es de Marami Xochitl, ella es Xochitl Peláez, Los Molnaguillos, allá en San Juan de Aragón, en la casa del cabolero, en quien no cae, resbala. ¡Machín, Linares! Es el piano para mi amigo Uriel, para género de sonido humana, ahí está presente, Poleno de Caracoles, suben a nuestra página. Organización San Martín, en Cimochete, el famoso Vicky Mouse. ¡Machín, Linares! Toca tú Sonido maracano Saludos para Miguel Arriba Uriel La gente de la Colena de Caracoles El grupo de One Sun Artilla TV Un saludo Para Miguel Arriba El Pequemix El Pequemix Ahí Qué bonito Esos Vientos Ahí Omarcito y María Es que no cae de sala Qué bonito Para la rellena rueda, papá Venga esa guarachita, papi Tampones Jaja, bueno Es cenizado Qué hacemos Qué le podemos hacer Magininares Venga ese sabor Saquen a la metralleta Ya que voy a acabar Ya que voy a acabar Menor Ahora se ha sufrido Más Y ganan el miquis La familia se movillaba de culturas Y su Gaby de culturas Qué bonita Ah Y ganan el miquis El de las micheladas Sigo Villalba De corazón Magininares Ah, qué bonito piano Y nos se lo dedicamos a los piñas Proyecto llamado Omarcito Y vinila marina Vamos, cabrón Para Ponchito Digo Panchito de Osumba Vamos a la fiesta de sus hijas Otra vez El Panchito de Osumba Dice Dice Qué bonito Y dice Ahí está para Miguel Reyes Para que lo de San Pablo Te salpan Hermanos Arias Ajá Cualquiera de sala Vuelta Patiera del panaycae Mero bueno Vamos a guarar Para el patito Vuelta del panaycae Y Osumba Oye rumba Buena para bailar Patiera del panaycae El patito Esto son elito Vamos Es patito Es patito No putito Es patito 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 Claro Si 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 Vuelta